Tenemos en vinos blancos o vinos tintos. En las variedades blancas tenemos Macabeo, Verdejo y Sauvignon Blanc. Y luego una mezcla de los tres, un cupás de los tres. Y en vinos tintos cultivamos fundamentalmente Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Sirac. También hacemos un vino que es un cupás de las tres variedades. Hemos tenido 12 o 15 contactos interesantes. Y este año creemos que es muy conveniente la exportación porque hemos tenido una gran producción. Y dentro del mercado nacional hay dificultades.